María Levi sacudió las redes al compartir con sus seguidores algunas fotos de sus vacaciones en las que, luces sensuales bikinis con esa chispa que la caracteriza. La hija de la actriz Mariana Levi se encuentra de, viaje por el sur de México y, a pesar de que no ha compartido muchos detalles, nos ha, robado el aliento con su fenomenal figura en las orillas de las playas que ha visitado. Como una, imagen vale más que mil palabras, María Levi ha presumido su viaje y sus diminutos trajes de baño. La, modelo se muestra sarcástica pero feliz en los pocos comentarios que ha realizado en su cuenta de Instagram. Guión llegue a Ixtapa. ¿Alguien conoce algún lugar por aquí en donde pueda tomar fotitos chilas? Por favor Ayura, sí. Aún no sabemos que es una buena foto para María, porque los escenarios que nos comparte lucen, sorprendentes. La hija de Mariana Levi y Ariel López Padilla ha visitado los estados de Guerrero, Chiapasi, Oaxaca. El pasado mes de abril, María confirmó ante las cámaras de Ventaneando que se ha reunido con, su padre y con su abuela Catalina Fernández, madre de Mariana Levi. En 2018 se cumplen 8 años, de la muerte de la actriz Mariana Levi, que falleció a causa de un infarto al miocardio durante, un asalto a mano armada en la Ciudad de México en 2005. Las fotografías del viaje han sido, capturadas por Fran Robreto, actual pareja de María Levi. Con información de Hola. México. Anímate a comentar. Queremos, saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.